Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a PromPerú. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, cómo evaluar y seleccionar mi mercado de exportación. Bien, básicamente tenemos estos pasos que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Es una conferencia en la cual vamos a incorporar mucho material, mucho contenido, que directamente tiene que ver... Gracias. El tema de la evaluación del mercado, tenemos este proceso inicialmente que se sigue. Es un proceso teórico que siempre se maneja para poder desarrollar una entrada al mercado internacional. Como ustedes pueden ver, la decisión de internacionalización pasa directamente por un tema de presiones externas. A veces es el hecho de que el mercado interno para un empresario termina siendo muy pequeño y tiene la necesidad de salir, o una visión directiva que implica que los empresarios puedan directamente enfrentarse a una decisión de crear una empresa exportadora y salir para el mercado. Entonces, en ese momento tenemos que tener los recursos disponibles, porque los que están en el medio del comercio internacional saben que un principal factor para exportar tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la exposición del efectivo para poder hacer todo este procedimiento. Los que no tienen el capital de trabajo necesario tendrán una primera debilidad de partida, que es lo que tenemos que nosotros ir trabajando. Entonces, como competencias claves que aparecen en el cuadro, hablamos de experiencia del empresario, tratamos de que la persona o la empresa que vaya a entrar al mercado internacional conozca bien el producto, conozca bien la normativa internacional, que no entre directamente de cero, sino que prácticamente tenga una expertise en ese tema. Y luego viene el tema que nos corresponde el día de hoy, que es la selección de mercados. En la selección de mercados, nosotros podemos perfilar 220 países del mundo, en lo cual tenemos que hacer un trabajo y verificar en esos países cuál es el mercado en el cual nosotros empezaríamos a desarrollar nuestra primera experiencia. Y luego viene ya el tema de la forma de atacar ese mercado, porque yo no ataco un país entero, yo ataco una ciudad, ataco un nicho de mercado al que voy a apuntar, y luego en ese nicho de mercado tengo que hacer una estrategia para generar un producto atractivo con un precio atractivo en el canal adecuado y con una promoción que sea la que corresponda. Entonces, este es el proceso de internacionalización, y para seleccionar mi mercado objetivo seguimos esta ruta. Entonces, primero ustedes como empresarios tienen que verificar el producto exportable. Dentro de la presentación que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tratar de lograr darles la mayor cantidad de información, porque en realidad lo que se necesita cuando uno sale a un mercado internacional es información y es conocer el mercado. La ventaja de hoy es que tenemos la información disponible. Antes ese tema era un poco complicado, el tener disponibilidad de la información. Hoy creo que tenemos un problema de que tenemos demasiada información que procesar y tenemos que ser buenos encontrando la información adecuada y procesándolas y que nos dé una información que nos genere valor. Vamos a ver durante toda la presentación ese tipo de cualidad, ese tipo de requisito que vamos a cubrir. Seleccionar el mercado objetivo, ¿qué significa? Vamos a desarrollar la metodología. Nosotros tenemos acá estos cinco puntos, que es lo que un empresario sigue para poder seleccionar un mercado objetivo. El primer punto que se sigue para seleccionar un mercado objetivo es tenemos que identificar las oportunidades según la demanda. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un mercado internacional, yo tengo que buscar cuáles son esas oportunidades que el mercado internacional me brinda. Y esa información a veces puede estar relacionada a las tendencias de mercado, puede estar relacionada al hecho de que yo debo tener información sobre qué es lo que está pasando en el mercado, o cuáles son esas tendencias que van cambiando, van mejorando, para que yo vea si un producto está entrando en su vida, en creciente, o ya es un producto que está de bajada. Entonces, eso es lo que tengo que revisar en principio, la demanda. El segundo punto que tengo que ver es la importación y competencia. Yo tengo que establecer un nicho en el cual pueda operar, considerando que no estoy solo, considerando que nosotros somos exportores peruanos, pero así como estamos en el mercado con un producto agroindustrial, textil, químico, un producto de artesanía, yo tengo que darme cuenta que no soy el único en el mercado, competimos en un mercado abierto. Estamos compitiendo con países de la región, o estamos compitiendo con países asiáticos de otras regiones. Entonces, el mercado hoy día, por un tema de apertura internacional, es un mercado abierto. Entonces, tengo que saber con quién compito. El tercer punto tiene que ver con la disponibilidad del transporte, y no solamente la disponibilidad, sino los costos de transporte. Entendiendo que Perú tiene ahí una problemática, que es que básicamente podemos hablar de que el 30 o 40% del costo del producto que yo pueda exportar, probablemente tenga un problema con ese porcentaje que está directamente relacionado a la logística o a lo que llamamos la distribución física internacional. Entonces, ese tema de la disponibilidad del transporte, tengo que tomarlo en cuenta. Y viene luego el tratamiento preferencial, que son los tratables de comercio, y finalmente la información detallada para el segmento en el que voy a presentarme. Acá viene el primer punto, que como les digo, esto es un tema más teórico que voy a tratar de pasarlo rápidamente para luego entrar en lo que realmente vamos a evaluar como data. Las oportunidades que el mercado me van a ir presentando. Yo tengo que ver países que tengan volúmenes de compras elevados, que estén creciendo, se prevé que lo siguen haciendo, y que presenten condiciones favorables en términos de acceso al mercado. Esos son elementos que me van a decir que el país al que estoy apuntando es un país objetivo. Hoy en día estamos en una coyuntura por el tema del coronavirus, que hace que básicamente la selección de mercado se convierta en una herramienta viva, que diariamente, minuto a minuto, podemos seguir la evaluación de mercados. Entonces, yo tengo que evaluar la dinámica de mercado, entendiendo que en el mundo existen crisis comerciales que han ido pasando año a año, entonces yo tengo que ver en qué momento eso puede afectar directamente un producto. Ojo, no todo lo que afecta puede ser negativo. Puede existir en algunos productos algo que me implique no una amenaza, sino una oportunidad. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que productos como el ajo han disparado su precio por el tema justamente de este tema del coronavirus. Y también el jengibre es un producto que cuando entremos en campaña, empezado a mediados de año, empezando julio, probablemente tengamos un producto que vaya a despegar en temas de precio. Entonces, es una oportunidad que te está otorgando esta crisis. En crisis también tenemos oportunidades que hay que evaluar. Y así hay muchas otras. Entonces, hay que buscar mercados que presenten volúmenes elevados, que estén creciendo comercial, económicamente, y que presenten condiciones favorables en términos de acceso al mercado. Es decir, que exista de pronto un conocimiento de la marca del producto, un conocimiento de la marca, de la empresa, marca país, que nos permite entrar a ese mercado. Luego, cuando selecciono el mercado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Veo los países que demandan mi producto. Para esto hay herramientas. Hoy día ustedes pueden entrar a una herramienta que es el Trade Map. Y en el Trade Map pueden saber por partida arancelaria cuáles son los países en los cuales existe una dinámica creciente, decreciente. Y ahí mismo, en esa herramienta, yo puedo evaluar contra quiénes compito. Entonces, entrar a la herramienta es gratuita. Ustedes se van a loguear de una manera prácticamente gratis. Entonces, solamente colocan la partida arancelaria y ahí inmediatamente les va a salir un cuadro que les va a dar la posición de las exportaciones los últimos cinco años para evaluar la tendencia y quiénes son los países con los que nosotros competimos. Asimismo, nosotros tenemos también otra herramienta que es el tema de Aduanet. Aduanet, o lo que llamamos ahora el tema operatividad aduanera de la Sunat, es una herramienta que nos va a permitir entrar directamente a un cúmulo de información que es la misma figura que el Trade Map, pero basado en lo que serían los productos peruanos. O sea, acá voy a ver todo lo que es el tráfico de exportaciones e importaciones de lo que Perú manda. Y ahí también hay algo importante. Yo puedo tener acá información diaria de lo que pasa. Entonces, yo puedo saber si es que el precio de la palta está bajando, está subiendo, a quién le están vendiendo, a qué países está incrementando la demanda. Entonces, es una herramienta viva porque a diferencia del Trade Map que tiene una actualización que quizá pueda demorar algún tiempo, en el tema de la Sunat, la información la puedo ver en tiempo real. Entonces, tengo esas dos herramientas de apoyo inmediatas, gratuitas para poder empezar a hacer una evaluación de las oportunidades de manera macro. Luego, el tema de las importaciones y competencia, yo tengo que evaluar con quiénes compito. Tengo que evaluar cuál es la porción de mercado que voy a atacar y qué porción de mercado está viendo los otros competidores. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo que entrar a bases peruanas como Aduanet, como la parte de Trade Map, pero también tengo que entrar a bases de cada país para evaluar quiénes son sus principales proveedores. Si voy a exportar a Ecuador un producto manufacturado, tengo que saber con quiénes voy a competir en Ecuador. quiénes son los países que actualmente ingresan el producto en Ecuador y cuál es el valor SIF de cada país del producto que yo tengo. De tal manera que si yo evalúo que mi valor SIF es menor al valor SIF que ellos manejan, entonces puedo tener una primera competitividad con respecto a ventaja comparativa. Mi costo del producto puesto en Ecuador es más barato que mi principal competidor. Ya me da una luz en el cual yo tengo que empezar a trabajar una estrategia. Entonces, tengo que ver el valor importado de cada país, los proveedores actuales, concentración del mercado, ver si ese país de pronto tiene mucha participación en la partida ancillaria que maneja, porque eso significa que es muy difícil que venga a otro país y rápidamente pueda coberturar lo que ellos actualmente ya conocen. Entonces, eso es lo que tengo que evaluar. Ahí también Trade Map nos da una oportunidad para poder tener esa información. Luego tengo que ver la disponibilidad del transporte y en la disponibilidad del transporte nosotros tenemos que evaluar esto, los medios, la ruta, frecuencia, tiempo de tránsito. ¿Por qué menciono esto? Porque el Perú en el tema de transporte y en el tema logístico no tenemos una ventaja comparativa, pero vamos a hablar ahora de lo que se está haciendo, de lo que se está generando en esta vía. De tal manera que ustedes no solamente tengan una visión de lo que está pasando ahora, sino sobre todo de lo que va a pasar en los próximos dos o tres años. Y eso lo tengo que incorporar en mi plan de negocio porque si bien es cierto, en este momento puede que no tengamos una oportunidad, esto va a cambiar a medida de que estos proyectos de desarrollo se vayan ejecutando. El tratamiento preferencial tiene que ver con los tratados de libre comercio y en esta ruta, creo que ya antes, hace 10 años, cuando empezaba a ver el tema de tratados de libre comercio, esto era obviamente un tema restrictivo, pero ya hoy día les puedo decir que casi todos los países han logrado un desarrollo comercial en el tema de tratados de libre comercio y si no la Organización Mundial del Comercio, que afecta a todos los países que estamos dentro, ha obligado a bajar el arancel promedio. Entonces prácticamente yo ya no le veo en el tema de los TLCs o los tratados de libre comercio ya una mayor, digamos, ventaja entre un país y otro. Creo que ya tenemos que ver barreras para arancelarias y ver otros aspectos para poder ser competitivos. Pero igual tenemos que evaluar esta herramienta y para eso hay una herramienta que es el MacMap, que le llamamos el Market Access Map, que es una herramienta que nos va a permitir ver los aranceles que Perú tiene contra los principales competidores. Y es otra manera de decir si es que efectivamente podemos entrar a un país con una ventaja adicional que no sea solamente el tema del costo del producto y la distribución física internacional. Bien, y por último, ver el tema de la información detallada o cualitativa que tiene que ver con ello. O sea, yo no puedo entrar a un país sin conocer sus idiomas, costumbres, religión, formas de hacer negocio porque eso me va a impedir desarrollarme adecuadamente. Entonces, por decirles un tema rápido, ¿no? Los americanos, cuando llamamos a los compradores americanos de palta o de un producto específico, no te digo que son todos, pero la mayoría de americanos nos van a dar un precio firme, nos van a dar una posición directa, no van a entrar, digamos, en una negociación dándole vueltas, sino van directamente al grano. Y esa forma de hacer negocio es distinta que un comprador que puede ser asiático, que directamente sí puede entrar un poco a la negociación de precios, condiciones. Entonces, esas formas de hacer negocios, si tú no las conoces, te puede afectar. Porque de pronto hablas con un americano y te dice un precio y tú dices, no, el americano, igual que nosotros, está esperando que uno negocie con el precio y a lo mejor le voy a ofrecer un poco menos o voy a ver si es que él acepta algunas condiciones distintas. No, si ya te dio una posición, lo normal de los americanos es que esa posición es de inicio y de cierre. Mientras que en otros países probablemente sí sea distinto. Si ustedes dan un precio, normalmente por cultura, quizá cuando lees un precio te estés pensando en que el precio que le das te da un margen para poder negociar. Entonces, hay que tener cuidado con la forma de hacer negocios cuando nos enfrentemos a otros países porque no piensan como uno. Y ese es uno de los primeros errores que tenemos los exportadores, que es pensar que como se hace negocio acá, se puede hacer negocio en todo el mundo y eso es una mentira. O sea, cada país y cada región tiene su propia forma de hacer negocios. Entonces, por eso tengo que aprender más. Y las exportaciones no se hacen de dentro para afuera, se hacen de fuera para adentro. Y lo otro es ver esto, ¿no? La geografía, situación económica, política, que hoy día está variando mucho. Y entrando al mercado específico, el tema del consumo, los canales de comercialización, los precios, tendencias, es algo que tengo que ver. Entonces, yo siempre le digo a los exportadores que si tú vas a meterte en un negocio, tienes que meterte con todo. Tienes que tener la información privilegiada y tienes que ser el más especialista en la información que cualquier otro en el mercado. Si no tienes eso, entonces no te metas a exportar, no te metas a crear un negocio donde tú no sepas dónde estás parado. Y ahora vamos a ver toda la información disponible que pueda haber. Estudios de mercado en el mundo hay. O sea, por ejemplo, yo les voy a mostrar un pantallazo en lo que sería el tema de palta y a veces yo veo, ¿no? Conferencias de exportación de palta y de pronto veo la información que presentan y yo digo, realmente es un cúmulo de data que ustedes encuentran en Internet. Y todo lo que les voy a mostrar es un cúmulo de data que encuentran en Internet. Entonces, de verdad, debemos saber buscar la información. Hoy día debemos saber hacer que la información nos dé un sentido cuando empezamos a trabajar. para que yo una vez que tenga esos puntos tenga claro el panorama del país al que voy a abordar. Con eso ya tenemos nuestra selección del mercado y ya podemos pasar al siguiente punto que es la estrategia de ingreso, que es el tema que después de esta conferencia lo van a tener. Entonces, prácticamente, lo que nosotros tenemos es elegir un producto exportable, seleccionar el mercado objetivo y seguir los pasos que continúan hasta elaborar lo que llamamos nuestro plan de marketing que está dentro de nuestro plan de internacionalización. Y este punto lo voy a dejar como idea porque es importante saber que son dos aspectos que resumen decisiones importantes que uno toma cuando se internacionaliza. La elección del modo de entrada y la selección de mercado. Si tomas bien esa decisión, lo más probable es que no falles en tu primer intento de exportar. Y los que ya exportan tienen que profundizar estas herramientas para poder elegir los mercados sucesivos que ya empiezan a tomar en cuenta para poder crecer en exportaciones. Estos son los mecanismos de entrada que básicamente tenemos las tres vías para entrar al mercado internacional una vez que ha seleccionado un mercado objetivo y estos son los modelos que puede seguir porque en exportaciones y en comercio internacional es un error tratar de entrar solo. Es un error tratar de entrar sin un grupo de apoyo. El simple hecho que ustedes estén allí viendo esta conferencia a través de PROMPERÚ, entren en ruta exportadora, trabajen con los gobiernos regionales, las direcciones regionales agrarias, trabajen con fondos como cierre exportadora, Minagri, etcétera. Todo eso implica modelos de cooperación que te ayudan a poder entrar al mercado internacional. Pero de verdad, en este modelo tienes que entrar en racimo. No puedes entrar de forma solitaria porque esa manera te va a dar poca fuerza para poder enfrentar al mercado internacional que necesita recursos. Listo. Ahora vamos a pasar un poco, definimos la metodología, ya por lo menos saben más o menos qué tienen que hacer para elegir un mercado objetivo, pero ahora lo que yo tengo que mostrarles es cuáles son las herramientas que tenemos nosotros y dónde nos encontramos actualmente para que en función a la información que ustedes concluyan puedan decir, tener claro el panorama en el cual nos encontramos hoy y el panorama al cual nos vamos a enfrentar en los próximos dos o tres años. Ese es el reto que quiero dejarles claro y voy a dejarles un caso de exportación de palta para que ustedes puedan tomar un modelo de cómo hacer esta selección de mercado y lo veamos en la práctica, ya no de forma teórica, como lo hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a empezar. Entonces, lo primero que, el primer cuadro que les muestro acá es básicamente una tendencia, una mega tendencia que básicamente es el crecimiento de la población mundial y cómo esto se ha expandido en los últimos años y que esta población mundial tiene que alimentarse y como tiene que alimentarse tenemos que encontrar aquellos países que están listos para poder brindar este tipo de productos y esto lo empezamos a evaluar y empezamos a decir nuestro crecimiento internacional no es un crecimiento gratuito que responde no solamente a nuestras estrategias comerciales sino directamente a esto, o sea, el mundo ha crecido, la población ha crecido, básicamente el mercado asiático es un mercado que ha crecido enormemente, se han activado, podemos decir eso, y ese mercado hoy día tiene necesidades de alimentación, ropa, etcétera. Nosotros podemos hacer mucho, pero lo que más nos destaca por un tema de ventaja comparativa es el tema de la agroexportación y cuando hablamos de Perú hablamos de un país de superalimentos, esa es la palabra clave que nos conlleva como una ventaja fuerte. Ahora, fíjense ustedes cómo cambiamos nuestro panorama del año 2000 y el 2018. En el 2000 éramos básicamente minería, pesca, textil, agropecuario, petróleo, gas y otros. Miren el mapa, por eso es que todavía en el 2000 hablamos de la industria textil fortalecida peruana, 2000 todavía China recién entraba. Hablábamos de la industria de pesca muy fuerte, pero ahora básicamente, 2018, vamos a ver el cuadro 2019, en las próximas láminas, minería 59 se ha fortalecido, agropecuario desplazó lo que es la parte pesquera, desplazó la parte textil, petróleo y gas, pesca, textil y otros. Ese es el panorama, esos quienes somos y cuando hablamos de productos de agroexportación, estos serían los productos principales. Hay muchos más, pero esos serían los productos principales y cómo pasamos esa barrera de los 6 mil millones de dólares en exportación de productos agropecuarios. Si empezamos a desarrollar y a desmembrar ese crecimiento, nos encontramos a productos como la uva, la palta, arándanos, mangos, cítricos, banana, nueces de Brasil, granada, otros, pero si ustedes evalúan el mapa nacional y es algo que también se está trabajando hoy día, nosotros podríamos hablar, si es que vamos viendo por cada región, Ayacucho, Apurímac, hablamos Banca de Ica, hablamos Cusco, hablamos Ica, cada región del país tiene un bloque de productos priorizados solo en agricultura que podríamos decir que Perú tiene 200 productos priorizados en todos los planes regionales de exportación. Entonces, si es que nosotros tenemos una diversificación tan grande de agroexportación, eso yo no entiendo si es la mejor estrategia para salir adelante en un mercado que básicamente experiencias como las chilenas nos han hecho entender de que la especialización en unos pocos productos y hacer que las chacras crezcan de una manera más homogénea nos da más oportunidad de ser competitivos a tener 200 productos priorizados de los cuales es muy difícil que yo como país pueda hacer marketing internacional para 200 productos priorizados y decir vamos a entrar con el copoazú o vamos a entrar con algún otro producto exótico que no digo que es malo lo que pasa es que como país tenemos que tener la capacidad de darle una estrategia de entrada al productor y esa es una regla que aprendimos en negocio durante los últimos años si yo soy exportador yo tengo que depender del gobierno para presentar mi producto y que ese gobierno nos abra un poco las fronteras del producto exportable y luego entran los exportadores pero el exportador que trata de por ejemplo yo voy a entrar con la uña de gato yo voy a entrar con el copoazú y yo voy a romper una barrera de conocimiento estudio de mercado de la habilitación sanitaria productos novel en Europa eso es muy complicado lograrlo entonces lo que hacemos otros que cosa es si vemos que de pronto no tenemos la capacidad de entrar con algunos productos que en este momento en el mercado se están haciendo explosivos y expansivos entonces yo me puedo colgar de estrategias de otros países que están abriendo el mercado recuerden que la quínua nosotros cuando empezamos en este tema de la quínua el año 2013 básicamente 2003 perdón básicamente nosotros nos colgamos de una estrategia que otro país armó y de ahí empezamos a crecer y hoy día nos convertimos en el principal exportador de quínua pero lo mismo que hemos hecho en ese proyecto nos ha pasado en contra con otros productos que también nosotros abrimos en el mercado y entraron otros países competidores de una manera alta entonces ese es el mercado el mercado necesita primero tener un conocimiento del producto y luego que ese mercado tenga un reconocimiento del producto porque por ejemplo la palta nadie va a dudar que la palta entra a cualquier parte del mundo y no solamente porque nosotros hacemos un marketing país sino que el resto de países lo hace principalmente ahora México México Colombia Chile que tienen un marketing fortísimo en ese producto entonces nosotros tenemos que colgarnos del conocimiento reconocimiento de los productos y si vamos a hacer una estrategia país concentrar nuestra estrategia en algunos productos que son prioritarios y que tienen una tendencia creciente y ahí podemos tener un mejor resultado y este cuadro nos presenta básicamente la priorización inicial que tenemos de productos uva, palta, arándanos mangos, cítricos, banana, nuez de Brasil granada y quizá ahí más adelante algunos otros productos se irán colocando en función a su crecimiento del mercado y esto básicamente es otra forma de mirar el mapa la diversificación de la agropecuaria en el Perú en el 1968 teníamos azúcar 37% algún 33% café 21% hoy día ya tenemos frutas 46% ese cuadro 2020 2019 está cambiando café 10% espárragos 8% cacao 4% alcachofa y otros 30% y dentro de frutas miren cómo se abre ese abanico cómo se abre ese abanico que básicamente es una diversificación que se ha dado si nosotros tomáramos una decisión de apuntar a una serie de productos priorizados no 200 podemos decir unos 10-15 a nivel nacional podríamos tener un resultado mucho más explosivo de lo que hasta ahora se ha ido logrando este básicamente son las agroexportaciones y cómo se posicionan en mercados internacionales para las agroexportaciones Europa sigue siendo un mercado importante seguido de Estados Unidos luego viene Latinoamérica que no es un mercado despreciable y el tema asiático y el tema asiático también un mercado en crecimiento porque todavía ese mercado recién hemos empezado a atacar es un mercado en el cual cuando esto exista el despegue definitivamente vamos a tener un crecimiento muy fuerte y miren cómo es qué cosa es el Perú hoy día Perú tiene 2 millones 800 este es el volumen de exportaciones de Perú en estos productos y este es el porcentaje que conlleva las exportaciones a nivel del mundo nuestra participación de mercado de las exportaciones peruanas y del mundo un cuadro relativamente antiguo pero que nos va a dar idea de cómo nosotros empezamos en el tema agroexportación Perú no es una chacra grande no es una chacra grande pero es una chacra que la podemos especializar y la podemos diferenciar por ejemplo en el tema de la palta solo para darnos idea porque acá veo la palta un producto que en el caso de todos ustedes que están en exportación lo están mirando cada vez más por eso es un producto de moda miren el tema de palta nosotros cuando estamos mirando la palta peruana tenemos alrededor de 30 mil hectáreas de paltas sembradas México tiene 200 mil hectáreas de paltas sembradas si nosotros duplicamos nuestras hectáreas de palta no va a pasar nada en el sentido de que México es el líder de mercado y nosotros vamos a duplicar nuestra capacidad productiva exportadora pero fíjense lo que está sucediendo con la demanda siempre la preocupación de los exportadores es y tiene que ser y es cierta tiene que ser si me meto al tema de la palta mientras que el producto crezca y mientras que obtengo ya el producto en cosecha y puedo exportarlo porque no es como la quino a la quinoa la quinoa la siembra si al año siguiente la estás cosechando en el caso de la palta hay algunos años de madurez del plantón porque es un árbol que tiene que crecer para que yo la pueda recién cosechar entonces ¿qué me daría a mí la expectativa o la tendencia de que definitivamente si voy a producir y voy a exportar palta y voy a empezar hoy voy a tener en 10 años un crecimiento del producto y no va a ser pues como otros productos que tuvieron una moda y luego se cayeron entonces ahí analizo las tendencias en el caso de la palta este es el consumo per cápita de palta y lo que vemos es que Estados Unidos 3 kilogramos por año nosotros en el Perú estamos en 6 kilogramos por año y otros países también tienen un consumo de palta mucho mayor o sea no es un producto que para nosotros es nuevo en nuestra canasta es un producto que le tenemos mucho conocimiento pero en el caso de países como Estados Unidos que es el principal comprador hoy día de la palta peruana tiene 3.01 kilogramos de consumo de palta al año o sea imagínate tú 3 kilos al año de consumo de palta nosotros creo que en 2 semanas en un mes nos hacemos ese 3 kilogramos de palta algunos más entonces si nosotros vemos este cuadro por ejemplo evalúa acá y digo China China ni siquiera llega a 130 gramos de consumo por año entonces lo que está pasando hoy es que hay un movimiento en la oferta es decir más producción de palta pero la demanda de la palta tiene que ver con el consumo per cápita y por qué decimos que la palta puede crecer porque es un producto sano porque es un producto que no contamina es un producto que tiene unas cualidades de ser un sustituto a una grasa que puede dañarnos el organismo y hoy todo el mundo está concentrado en la salud entonces la palta es un super alimento obviamente ya existen algunos estudios que se están haciendo en México porque se ha descubierto que si existe un daño ecológico si es que claro si es que empiezas a meter 200 mil hectáreas obviamente puede tener un daño ecológico que eso hay que evaluar o sea tenemos que entrar de una manera organizada hacer bien las cosas en la parte productiva para que esto no sea un producto que en el transcurso del tiempo que pase vaya a dañar el ecosistema voy a decirles un caso por ejemplo en el tema del producto como el jengibre el producto jengibre es un buen producto de exportación pero también se está analizando casos de que hay deforestación ocasionada por el jengibre entonces si los productores no somos responsables en este tema de hacer un producto crecerlo de una manera considerando el medio ambiente sencillamente esto se va a caer se va a caer y el mercado lo va a castigar entonces así mismo tenemos que nosotros empezar a trabajar con un producto mirar las tendencias y evaluar el crecimiento que se puede dar en este caso 3 kilogramos de consumo per cápita de palta yo solamente les quiero decir a ustedes que pasaría si China solamente China eleva a un kilogramo su consumo per cápita de palta en los próximos 5 años solamente los demás países de la Unión Europea equivalen el tema del consumo per cápita de palta a 1, 2 o 3 kilogramos el tema de la demanda de palta va a hacer que necesariamente la producción o la oferta de palta crezca en todo el mundo y aún así va a faltar palta en los próximos años entonces esto es un dato que yo tengo que siempre tomar en cuenta cuando hago mi análisis de selección de producto y mi análisis de selección de mercado a qué mercado voy a atender cómo ese mercado va a evolucionar y este cuadro todos los días cambia cada año va a cambiar y de pronto el próximo año si estamos acá de nuevo les diré miren chicos ya estamos 2021 y en China ¿se acuerdan ese 0.13? ya está en 0.5 entonces y eso implicaba un movimiento en todo el mercado internacional esto es para que vean cómo sucedió por ejemplo en Estados Unidos que no es gratuito y ustedes me dicen pero Estados Unidos ¿por qué? y el resto no Estados Unidos tiene pegado a México y con su tratado que tienen en el NAFTA básicamente México supo aprovechar al 100% el crecimiento de Estados Unidos porque estuvo inserto en la mejor época de Estados Unidos nosotros entramos un poco tarde pues hay que decirlo entonces no aprovechamos tanto el boom del tema de los tratados de libre comercio que en su momento fue fructífero sin embargo el consumo no solamente depende de lo que México le provea porque Estados Unidos cuando ha querido seguir comprando palta y México tuvo una mala campaña se abasteció directamente Perú y por eso tuvimos dos años de crecimiento muy fuerte ya el último año hemos empezado a tener un problema con el precio que veremos acá con la palta pero también ya se de otros factores nosotros como país sabemos que tenemos que entrar a distintos países diversificando la oferta para evitar depender de un solo mercado como en el caso de México le pasó con Estados Unidos o del caso de Chile que ahora le está pasando con el mercado de China que prácticamente por entrar a un mercado de una manera muy concentrada que no es malo depende de la economía del país si algo le pasa a ese país esa economía inmediatamente se va a caer cuando evaluamos los países a los cuales vamos a entrar tenemos que ver estos ratios o estas proyecciones macroeconómicas para ver cómo el país va a crecer porque nosotros cuando entramos a un sector económico tenemos que ver el sector macroeconómico cómo va avanzando en el caso del mundo si ustedes ven estos son los datos sin coronavirus con coronavirus ya se está hablando de un apunte por lo menos un punto porcentual del PI mundial en el tema de coronavirus estamos hablando de un billón de dólares ese es el monto que se está conversando hoy día de cómo va a afectar el tema del crecimiento de las exportaciones o en general la economía del mundo 1% de crecimiento puede estar sacrificada por este problema y está en desarrollo entonces este cuadro nos muestra por ejemplo las proyecciones en Estados Unidos la zona euro y las economías en desarrollo que como ustedes pueden ver en las economías de desarrollo tienes China con un crecimiento muy fuerte que obviamente ahora se va a ajustar tienes América Latina que América Latina a pesar de todo el contexto que hemos tenido complejo si se dan cuenta tiene un crecimiento interesante y eso es lo que hay que empezar a enfrentar no solamente a nivel macro de bloques regionales sino luego a nivel de país por país para evaluar como dentro de América Latina qué países serían los países prioritarios para poder nosotros empezar a hacer un tema de exportaciones este cuadro también fíjense muestra desde el 2012 hasta 2019 las incertidumbres políticas o económicas que ha habido en el mundo y lo único que quiero mencionarles con este cuadro es una lectura que hace muchos años aprendí que es que nosotros ya no podemos empezar a trabajar un plan de internacionalización pensando que el mercado es estable o sea ya ese tema de que tú estás buscando estabilidad que el mercado se ponga estable para recién hacer las cosas olvídate eso ya no va a pasar lo único que aprendemos en este cuadro es que después de que acaba una crisis empieza otra y nosotros ya tenemos que empezar a trabajar en escenarios de incertidumbre si no podemos trabajar en escenarios de incertidumbre va a ser muy difícil que nosotros podamos tener buena decisión ¿por qué? porque el mundo está expuesto a eso el PBI de Perú el 2019 la variación del PBI contra los otros países de la región es significativa nosotros somos un país con una reserva alta la deuda pública no es tan fuerte como en otros países y eso quizá nos ha permitido como país aguantar ciertas crisis que en la región hemos visto pasar la inversión minera es un colchón importante para saber de que en los próximos dos o tres años vamos a tener todavía un crecimiento liderado directamente por el sector minero y el tema de la evolución de los créditos hipotecarios venta de vivienda no ha parado a pesar de la situación internacional seguimos en este tema de un crecimiento económico interno que nos da cierta fortaleza porque esto nos va a permitir tener un escenario para trabajar internamente y a veces cuando hablamos con los empresarios les tenemos que decir los exportadores tenemos que tomar el mercado interno con un mercado que nos ayude para poder potenciar nuestro producto el mercado internacional si hay un mercado del cual tengo que sacar el capital la liquidez para poder hacer negocios es el mercado donde ustedes operan el mercado peruano y con ese capital sales a generar tu negocio de internacionalización entonces lo que pasa en el mercado peruano me interesa porque es la caja en la cual yo voy a tener el efectivo la liquidez para poder montar en un mercado internacional recuerden que al principio lo hablamos este mercado del comercio internacional requiere capital de trabajo yo he visto empresas que solo por tener dinero capital de trabajo han podido crecer rápidamente y productores que tienen buena cantidad de productos y tienen experiencia y conocimiento por no tener dinero no pueden sencillamente desarrollarse en estrategias de internacionalización así que hoy día así se ha convertido en un tema importante el tema de la liquidez para los empresarios estos son algunos datos de lo que son los líderes de exportación la cartera de proyectos de proinversión que también eso estimula el crecimiento económico y la cartera de proyectos mineros que también es importante verlo porque eso básicamente nos indica que el Perú a pesar de todo lo que pueda pasar en el mercado internacional todavía tiene una serie de proyectos en marcha que no se van a parar por coyunturas como las que está pasando esto podrá ralentizarse un poco pero finalmente ya hay proyectos que están enmarcados a mediano y largo plazo nosotros Chile digamos se ha afectado más por el cobre porque básicamente depende las exportaciones 50% de cobre nosotros como 25% pero tenemos otros productos en el tema de los minerales a desarrollar y esta coyuntura que va a pasar del coronavirus porque tiene que pasar en algún momento va a ser de que una vez que esto pare o reduzca nuevamente tengamos una reactivación muy fuerte entonces va a haber ahí directamente un hipo pero luego va a haber una recuperación para lo cual nosotros tenemos una producción que ya está en marcha y que tenemos directamente ya ganadas hablamos que uno de los problemas que tenemos como país y es básicamente un problema para elegir países porque dependemos de la infraestructura logística de exportación y el concepto de cuánto contribuye en el tema de los costos esto también hay proyectos que están en marcha primero veamos la situación actual que cuál es el desempeño logístico del Perú contra los otros países nuestro ranking internacional en qué posición nos encontramos versus los otros países de la región y ahí vamos a ver que no tenemos una posición privilegiada y este de acá es el cuadro que les comentaba de cómo por ejemplo en la exportación de la cebolla en la exportación de la quinoa en la exportación de la uva cacao y café qué porcentaje contribuía del costo total del producto es increíble que en la quinoa el 38% del costo del producto no sea el tema de la mano de obra la materia prima sino tiene que ver directamente con el transporte y claro cuando bajo un contenedor de Ayacucho bajo un contenedor de Pichanaki me puede costar 1500 dólares bajar el contenedor y me sale más caro el contenedor que bajo de una región del Perú de lo que sale el container para la exportación a otro país pero esa es la realidad que tenemos entonces esto obviamente implica de que tenemos una serie de proyectos que se están generando para poder mejorar el tema de la infraestructura logística entonces acá hay un plan de desarrollo incluso existe el tema el tema de la integración de la interoceánica hace poco han habido acá o están en el país directamente de Brasil algunos funcionarios evaluando la capacidad de ver la interoceánica y los impactos que van a ver en el tema agroexportador para ellos que ellos están interesados en ver qué es lo que pueden aprovechar acá en el Perú y nosotros tenemos que hacer lo mismo para no tener el problema de tener una carretera habilitada donde solamente productos entran de otros países y nosotros no salimos entonces esto de acá se va generando actualmente en el tema de algunos proyectos que se van generando en el tema portuario en el tema carretera en el tema infraestructura pero actualmente ese es el mapa que tenemos y esa es la posición Alemania, Chile México, Colombia nosotros todavía estamos por debajo y esto básicamente merma nuestra competitividad con respecto a otros países ese es el reporte que actualmente tenemos nosotros estamos muy por encima de lo que sería América Latina y yo lo escuché hace muchos años cuando estudiaba comercio exterior me decían el profesor decía la distribución física internacional tiene que representar el 7% del costo total y yo jamás vi ese número durante los años que he venido trabajando con un empresario pero si es un número real Singapur lo tiene o sea Singapur logra que el 7% de sus costos de la distribución física internacional sea un estándar mientras que nosotros estamos en un 34% en promedio y obviamente esto que es un poco ya mirando por detrás el escenario que es básicamente la producción el tránsito el terminal de almacenamiento los trámites que tengo que seguir hasta llevar mi producto al mercado internacional es un proceso que está cambiando actualmente existen estos proyectos que vamos a ver acá existen estos corredores entonces lo que trato de decirles es que existe de todas maneras una problemática pero ya existen proyectos en marcha y estos proyectos van a incrementar nuestra capacidad de tener un producto con un coste menor y este terminal que ustedes ven acá que es el terminal de Chancay es el nuevo terminal que se está construyendo que en pocos años ya va a estar operativo de acuerdo a lo que se está viendo acá puede ser un terminal que represente casi casi el volumen de producción o de exportaciones que tiene el terminal marítimo de Callao entonces tú te imaginas que con este nuevo terminal podemos duplicar nuestra infraestructura logística entonces si tú no lo tienes en el mapa de los próximos años definitivamente ya tienes un punto en contra porque los empresarios que están mirando que esta oportunidad va a empezar a generar menores costos logísticos obviamente van a tener mejor posibilidad en los próximos 2, 3, 4 años para poder hacer algún proyecto de exportación nosotros cuando hacemos un proyecto internacional no lo miro de hoy para hoy lo tengo que mirar 2021, 2022, 2023 y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo con este tipo de proyectos que ya están en marcha y no van a parar acá tenemos un tremendo megaproyecto que incluso va a permitir que buques pospanamas que actualmente no podemos ingresar en el puerto del Callao por el calaje que tenemos acá se vayan a generar dentro de esta infraestructura moderna que directamente operadores están en este momento construyendo convirtiéndolo en uno de los segundos en el segundo proyecto de inversión privada más importante que tenemos entonces esto ya está en marcha y esto va a dinamizar el tema de los costos logísticos y con las carreteras y todos los proyectos que están planteados esperamos en unos próximos años volver a mirar el mapa del Perú y decir que estos costos de la distribución física se han reducido dándonos oportunidad para ingresar con nuevos productos y activar ciertas regiones del Perú que todavía en este momento siguen siendo aisladas del comercio internacional debido a esta problemática que presentamos entonces todo esto también tiene que ver con la facilitación no solamente portuaria o de infraestructura sino documentaria de trámites que siempre los exportadores se tienen que enfrentar pero por ejemplo el tema del abuse a diferencia de muchos años atrás es realmente una solución que está en proceso de mejorar incluso pero ya por lo menos yo certificado de origen fitosanitarios que certificados en NASA etcétera todo por la plataforma haciendo que los exportadores tengan una mejor capacidad para poder hacer trámites de una manera más rápida entonces esto se está generando ya y mirando las regiones como por ejemplo acá ustedes pueden ver la región de Huancabelica y así mismo puedes tener la región de Ayacucho y así mismo tienes la región de Apurímac o la región de Ica o la región de La Libertad Lambayeque y así puedo nombrar todo el Perú cada región hoy día está haciendo su propio plan de crecimiento económico y obviamente si por ejemplo en Ayacucho nada más se concentrara su desarrollo exportador en dos productos miren vamos a dejar quinoa y palta por darte un par de ejemplos si solamente Ayacucho generara quinoa y palta y la quinoa fuera 100% orgánica es decir el gobierno trabajaría con los productores para lograr quinoa orgánica no te imaginas la cantidad de producción organizada en Ayacucho que puede permitir a esos productores tener un mejor ingreso porque te van a pagar mucho más por la quinoa orgánica que por la papa o por otros productos que puedes reemplazar o producir y así mismo el ser orgánico también te permite un mejor cuidado de tu tierra hoy día existe en el mundo una certificación biodinámica llamada Demeter que cuando fui a la Biofac en las últimas ferias en Alemania me di cuenta que habían stand de Demeter certificaciones biodinámicas y que es la agricultura biodinámica la agricultura que respeta los ciclos de producción tradicionales esa agricultura en la cual no dañas el medio ambiente solamente usas el compost de la zona tratas de usar los recursos hídricos de una manera adecuada y sobre todo tratar en lo posible de mantener esos terrenos de una manera apuntando hacia largo plazo entonces esos aspectos por ejemplo son aspectos si el gobierno regional de Ayacucho lo toma en consideración y tenemos dos productos priorizados entonces podríamos tener una zona de influencia así como Puno en Ayacucho una zona donde tendríamos una agricultura totalmente sana con un mercado de quinoa que ya está totalmente estabilizado y que tiene una tendencia al crecimiento y la palta de la misma manera no digo que el resto de productos hay que dejar de sembrarlos pero digamos prioritarios y poder lograr un encadenamiento productivo donde haya una posibilidad de aprovechar al máximo todos los productores porque se necesitan las plantas de packing la infraestructura para poder movilizar eso hacia los puertos entonces nos daría una oportunidad para poder tener un crecimiento sostenido si cada región del Perú solamente concentrara sus esfuerzos en dejar uno o dos o tres productos prioritarios el Perú obviamente tendría un crecimiento mucho más importante de lo que hasta ahora podemos lograr y esto son por ejemplo algunas matrices de intervención que se está haciendo en el tema de la palta y así mismo podemos empezar a ver algunos escenarios y esto ¿por qué lo mantengo? ¿por qué lo digo? porque si vamos a empezar a buscar un país de destino para nuestras exportaciones hoy los exportadores tienen que saber que el trabajo para exportar se hace en campo se hace desde adentro si yo voy a ser exportador de palta no puedo estar en Lima sentado esperando que llame a algún productor y me traiga la palta y yo buscar al comprador y hacerlo no, eso es un broker puro no, eso es un intermediario alguien que tiene dinero y experiencia él lo que hace él levanta el teléfono llama a su central de compra le trae la palta y lo manda al mercado internacional pero si tú eres una pyme que vas a empezar a exportar ensuciate los zapatos tienes que ir allá donde está directamente la producción en las zonas altas en las zonas andinas en las zonas donde está directamente el producto hablar con el productor capacitarlo certificarlo gestionar el tema de la calidad del producto cuidar que el productor tenga una capacidad también administrativa para poder tú tener continuidad con él y trabajarlo entonces todos esos aspectos nacen directamente de cada región del Perú y ya si es que el gobierno regional hace su trabajo y nos da un marco normativo y tú como exportador haces tu trabajo y trabajas directamente uno a uno con cada uno de estos productores los asocias en cadenas productivamente tenemos un proyecto de crecimiento exportador muy interesante que desarrollar a nivel de cada región pero como les digo el trabajo se hace en campo los exportadores que he visto que tienen un trabajo que actualmente les funciona es porque tienen una incidencia directa en asegurar la calidad del producto y trabajan de la mano con cada productor con su certificación con asistencia técnica y sesionistas productivos trabajan directamente validando de que no les falte absolutamente nada tratar de darles ese paraguas para que sobre eso puedan desarrollar su proyecto exportador y para los próximos años cómo se proyecta el tema de la dinámica peruana por lo que vamos viendo nada más Perú un país que a diferencia de los otros países de la región en los acumulados al 2018 ha tenido una de las dinámicas más importantes hablamos de crecimiento superando a muchos países de la región como ustedes verán Chile está por debajo está por debajo Brasil o sea México incluso en el tema de crecimiento lo cual para el tema de las exportaciones agropecuarias nos pone en una situación muy importante y si lo evaluamos en otra gráfica igual o sea van a ver ustedes que acá existe una tendencia en la cual yo tengo que saber dónde estoy entonces Perú tiene muchos productos en cartera pero si evaluamos ahora el mapa peruano yo solamente quiero saber qué cosa es Perú hoy día por si acaso este cuadrito ustedes lo tienen en Mincetur entran a Mincetur reporte mensual y van a descargar el último reporte que es el cierre del 2019 donde acá está el volumen de los 45 mil millones de dólares que es lo que nosotros hemos tenido como resultado del 2019 y acá vemos en un simple cuadro lo que es el Perú hoy día ¿qué cosa es Perú? 45 mil millones de exportaciones de los cuales 32 mil millones corresponden a los productos tradicionales minero 26 mil millones petróleo pesquero agropecuario ok ahí incluso entra café azúcar y luego tenemos los no tradicionales entonces ¿qué ha pasado en el último año 2018-2019? se cayeron en más o menos 2 mil millones el tema de las exportaciones tradicionales principalmente mil millones en el tema minero y luego petróleo y gas tenemos acá casi mil millones y eso explica porque tenemos hoy día el resultado de que de 48 pasamos a 45 pero el no tradicional nos llama la atención porque en el agropecuario de 5 mil 800 millones pasamos a 6 mil 200 millones y tenemos productos que se han vuelto estrellas productos estrellas que han empezado a aparecer pero si yo veo lo no tradicional porque quizá ustedes me dicen Enrique pero yo soy productor textil soy productor de artesanía soy productor de metalurgia que también tenemos una industria de metalurgia ¿dónde me encuentro? básicamente de los 13 mil millones 6 mil 200 es en el tema agropecuario tenemos pesquero 1.600 químico 1.500 químico importantísimo sector textil 1.300 metalúrgico 900 y así ya el resto de sectores se hacen cada vez más pequeñitos pero este es el mapa eso es lo que somos entonces si queremos hacer una estrategia a nivel digamos de exportadores tenemos que saber cuáles son las ventajas comparativas que tengo tengo ventaja exportando alimento tengo más ventaja que otros países exportando textil tengo más ventaja exportando metalurgia entonces yo sí sé de que cada producto tiene su mercado objetivo y no hay producto malo lo que hay es un producto mal enfocado entonces si enfocamos bien nuestro producto al mercado que corresponda vamos a tener éxito a pesar de que nuestro producto puede que no sea el más priorizado puede que yo tenga textil y yo conozco empresas textiles que hoy día tienen un éxito muy bueno en el tema de exportación porque el algodón peruano es único en el mundo entonces es un diferenciador importantísimo también conozco otras empresas que en el tema metalúrgico nosotros tenemos siderúrgicas tenemos acá plantas de fundición muy antiguas muy grandes somos competitivos en ese tema entonces existe una fortaleza en el tema de ciertos ciertos sectores productivos pero si nosotros vemos el mapa en frío somos un país minero y somos un país agroexportador es lo que somos entonces en esos dos sectores donde existe directamente un crecimiento ya marcado tenemos que ver cómo aprovechamos esto para poder lograr estas oportunidades a nivel de los próximos 3, 4, 5 años que se van a ir generando entonces cuando hablamos de estas cifras tenemos que decir que actualmente en el cuadro 2019 China 29% la Unión Europea 13% Estados Unidos 12% Estados Unidos que hace años era nuestro primer socio ha pasado a ser el tercero y luego viene el resto y en el no tradicional que es el sector donde nos enfocamos porque la minería ustedes dicen pero por qué Enrique de la minería no hablas porque la minería no depende de nosotros la minería se va a agotar sabemos que se va a agotar en algún momento y ya Chile lo ha vivido lo está viviendo ahora baja el precio de cobre entonces el país cae por un tema prácticamente de dependencia del 50% de exportación del sector minero y le ha pasado a Venezuela ya saben que el barril de petróleo ha caído a un tema totalmente bajo el más bajo de los últimos años y los países exportadores de petróleo han tenido ese problema entonces el sector tradicional es un sector que no depende de nosotros es un sector que depende ya de la oferta de mercado pero lo que sí depende de nosotros es el sector no tradicional y en el sector no tradicional tenemos pues Estados Unidos como un país importante la Unión Europea miren Chile es un país en el cual nosotros tenemos una serie de productos que le abastecemos Ecuador, Colombia entonces y acá en lo no tradicional empiezan a aparecer países de la región que en el otro cuadro de tradicional no aparecen pero cuando hablamos de lo no tradicional esos países empiezan a tomar importancia entonces es un punto que tengo que evaluar y cuando veo las exportaciones por macroregiones esta es la realidad hoy día considerando el problema de infraestructura que hemos visto en los cuadros anteriores el norte del país y el sur del país básicamente en el 2019 están equilibrados pero lo que no está equilibrado es el tema del centro del país que podemos hablar de las regiones de la mancomunidad de los Andes exceptuando alguno que por ahí está considerado en el sur entonces en este concepto de la mancomunidad de los Andes o en la selva en lo que es la mancomunidad de las regiones del oriente del Perú existe todavía una falta de desarrollo que se va a ir dando en función a la integración del país en el tema de infraestructura terrestre infraestructura portuaria porque no podemos tener pues tanto tiempo ya un solo puerto internacional en el Callao y un solo aeropuerto internacional cuando tenemos bueno exceptuando lo de Cusco pero cuando debemos tener por cada región una no por cada región sino por cada zona del Perú una infraestructura que permita que ya no tenga que bajar el producto hasta Lima sino trabajarlo directamente en Ica trabajarlo en La Libertad trabajarlo en otros puertos como se está haciendo actualmente en Paita de una manera todavía iniciada pero eso es lo que veo es el mapa del Perú y es la oportunidad de poder crecer todavía en el tema de producción peruana en el centro y la selva del Perú sobre los acuerdos internacionales ya sabemos que no hay más que decir el PENS es una herramienta importantísima porque nos da alineamientos el PAI es un programa que yo les recomiendo a los que de pronto están empezando a hacer exportaciones entrar a estos programas porque son programas bastante fortalecidos donde les dan a ustedes asistencia técnica y dinero para poder establecer un proyecto de exportación los requisitos para el PAI es que tienes que ser exportador que es tu primer reto hacer tus primeras exportaciones y luego puedes acceder a estos fondos que son fondos que vamos a evaluar cómo se van a presentar en los próximos años PIMEX fondos para créditos de exportación pero todo esto que ustedes ven acá las empresas para acceder a ello tienen que ser formales y eso es un punto que lastimosamente el 80 o 90% de la comunidad de emprendedores que son PIMEX a veces les falta entender o sea cómo poder ser formales en una situación en la cual el mercado está muy convulsionado y en el cual yo tengo que ver cómo puedo trabajar a pesar de las crisis pero en realidad si quieres meterte al sector exportador tienes que ser formal esa es la regla número uno si no eres formal y te quieres meter al sector exportador no lo hagas quédate en tu informalidad lamentablemente no te va a ayudar trabajar para el tema de exportación siendo informal porque tienes muchas desventajas como son el acceso a créditos el acceso a los mecanismos de apoyo para los exportadores como el PAI pero no solamente el PAI ruta exportadora no solamente ruta exportadora el drawback tú no vas a poder reclamar drawback si no eres formal o sea con qué cara vas a ir a SUNAR y le vas a decir que te restituyan los impuestos ni siquiera los exportadores informales lo hacen porque tienen miedo que la SUNAR lo fiscalice tienes que ser formal hemos dicho que un problema del exportador es el financiamiento pero nadie te va a dar financiamiento si eres informal entonces ahí tienes un primer reto para poder empezar tu tema de exportación la formalización luego viene el tema de requisitos técnicos a mercados internacionales bueno ya como CAMEX nosotros yo particularmente he participado con distintas instituciones en formar el tema de capacitación para temas de cadenas donde directamente están muchos productores metidos directamente en este tema muchos empresarios que directamente están trabajando en esta vía y básicamente lo que trato de decirles en ese punto es cómo actualmente tenemos nosotros en el tema de la integración de las cadenas productivas un trabajo por hacer que no solamente depende directamente de lo que puede generarte un sector sino depende de un trabajo articulado trabajar los ministerios de forma conjunta con las instituciones de comercio porque si bien es cierto cuando hablamos del tema de encadenamiento productivo son muchos aspectos los que constituyen el tema de un éxito para una cadena productiva u otra bien entonces eso es el tema de lograr a través de estos mecanismos público-privados cómo podemos nosotros enfocar porque la idea acá es empoderar la cadena es que se naza lo que es dinandro lo que es los exportadores los packing los organismos públicos privados todos trabajan articulados yo creo que esa es la mejor manera de operar y trabajar la cadena productiva y los programas para el sector agropecuario este dato es importantísimo nosotros tenemos actualmente una superficie agrícola de 7 millones de hectáreas imagínense lo que son 7 millones de hectáreas 58% en la sierra y han visto que la sierra es la zona menos exportadora del Perú claro entonces qué pasa si es que esta serranía se activa entonces la selva tiene 11% 31% de hectáreas entonces hay acá una oportunidad de desarrollo importante de estas 7 millones de hectáreas 2 millones actualmente están directamente en productos agropecuarios y este es el mapa del Perú si quieres verlo de una manera simple tenemos en Papa nada más 367 mil hectáreas en palta 65 mil hectáreas que era un dato que acá se maneja que no es los productos que se exportan sino es la producción de palta registrada en hectáreas pero cuánto tendrá nuestro principal referente digamos en el mercado Chile tiene 347 mil hectáreas en todo el país y con 347 mil hectáreas miren la potencia como región exportadora como país exportadora de alimento en el mundo que representa entonces nosotros solo en producto de papa tenemos más hectáreas que todo Chile en temas de superficie de hectárea que está directamente con cultivo entonces acá lo que tenemos que hacer como habíamos hablado al principio es organizar esta oferta productiva y obviamente evitar los problemas que hace años hemos tenido de priorizar algunos productos que de pronto tuvieron una moda crecieron cayeron o sobrecargamos el mercado de manera innecesaria no viendo las tendencias tenemos una responsabilidad de darle a los productores una lectura adecuada de qué productos son prioritarios qué productos tienen una tendencia creciente y sobre esos productos tenemos que concentrar nuestras estrategias tanto a nivel regional como a nivel nacional pero acá tenemos el primer mapa y esto es obviamente algo que tenemos que conocer somos un país que tenemos 7 millones de hectáreas Chile es un país que tiene 347 mil hectáreas que directamente conforman su superficie y obviamente nosotros tenemos una posibilidad enorme de poder ser el principal país abastecedor de alimento en los próximos años y acá está básicamente lo que Chile ha hecho concentrarse en estos productos y eso es lo que ellos directamente priorizan exportan y hacen marketing directo como país el tema agrario no solamente es un tema de oportunidades sino también es un tema que aporta directamente la economía nacional en el tema de la PEA el tema agricultura esto es importante su contribución y estos son los programas que actualmente el Ministerio de Agricultura tiene y nosotros que somos exportadores tenemos que conocer ¿por qué? porque son programas de apoyo si yo no conozco el trabajo que hace Agro Rural Agro Ideas El INEA CENASA Cierre y Ser Exportador hacer Ford definitivamente estoy desconectado de lo que es la realidad peruana ya les comenté eres exportador tienes que trabajar en racimo no puedes trabajar solo entonces acá hay todo un trabajo que se está haciendo que sigue esa mecánica que nosotros hablamos asociatividad productividad articulación de mercado a mí me encantaría si yo fuera exportador activo y en este momento quisiera entrar al mercado peruano o vengo de otro país o soy peruano y quiero invertir mi dinero me gustaría ir a una región en la cual exista una asociatividad de productores organizados con un producto que tiene un volumen de capacidad de producción importante ¿por qué? porque la región ha priorizado ese producto me gustaría encontrar una asociación ordenada que tenga un producto certificado que tenga apoyo del Estado para el tema ya de la asistencia tecnológica y yo voy y se siente invierto en la asociación digo ok mira el precio FOPROMEDIO es tanto yo te pago a ti tanto dinero tengo la validación de que tu producto es de buena calidad y sobre eso yo puedo sacar tu producto del mercado internacional entonces esto es algo que nosotros tenemos que ir buscando a nivel de cada región si no lo van a hacer las instituciones públicas lo tenemos que hacer nosotros y tenemos los empresarios que hacer ese trabajo asociatividad buscar productividad competitividad sostenibilidad y articulación de mercado acá están algunos fondos que ayudan en el tema infraestructura de riego el proyecto Sierra Azul yo de verdad lo he escuchado bastante y para mí es un proyecto importante que ojalá que se pueda concretar pero digamos lo vi hace muchos años y el sueño que teníamos es recuperar 500 mil hectáreas ojo recuerden que Chile tiene 367 mil nosotros solo en Papa tenemos 300 un poco más de 347 mil 367 mil perdón de Papa y tenemos 345 mil en Chile entonces imagínate nada más que el Perú haciendo proyectos donde podamos hacer infraestructura de agua o sea ustedes se imaginan el problema del agua en todo el Perú el agua hoy día si vas a Piura están llenos de agua prácticamente inundados muchas regiones de Piura pero esas esas inundaciones se van a terminar en abril y luego de mayo a diciembre no hay agua hay sequías entonces en vez de que esa agua se inunde ocasione daños y luego se pierda porque finalmente el río desemboca y ya se pierde todo el agua entonces deberíamos represarlo entonces las represas las colcas el tema de todo lo que implicaría gestionar el agua nos daría una capacidad para poder recuperar también el tema agrícola porque si yo tengo una capacidad represaria esa cantidad de agua que se pierde todos los años todos los meses podría activar un área de cultivo que hoy día se está perdiendo en el país entonces agua proyectos de arbolización la mancomunidad de los Andes viene trabajando un proyecto de arbolizar un millón de árboles en todo lo que es las regiones del sur del país entonces todo ese tema impactaría en el medio ambiente árboles impactaría en el tema de los reservorios para alimentar directamente a los campos de cultivo y generaría un ciclo de agua sano que normalmente nosotros necesitamos incluso algunas empresas en esos reservorios le mete trucha y yo he visto ahí una iniciativa interesante de una hidroeléctrica que hoy día es el principal abastecer de trucha de supermercados peruanos básicamente aprovechando que ya existe todo esto que se va generando entonces hay un encadenamiento productivo que se puede trabajar con este fondo y de verdad que si logramos nosotros de los 2 millones de hectáreas que tenemos ir a 2 millones y medio 3 millones 4 millones aprovechar más un potencial impresionante en la región que podríamos generar agro rural apoyo a los empresarios productivos acá tenemos proyectos que se van generando ser for también para el tema de bosques para el tema de todo el tema de bosques sostenibles cenaza INIA ANA cierre y celos exportadoras agroideas todas estas son instituciones que están trabajando de la mano tenemos que estar trabajando con ellos directamente para lograr y esto es otro aspecto que hoy día ustedes tienen que conocer que son las tendencias el tema de que hoy todo lo que se habla en el mundo y más aún ahora es el tema de las normas de calidad el tema medioambiental y eso se resume en lo que sería el tema de las ODS los objetivos de desarrollo sostenible ya hoy día el tema del comercio internacional hay que hacer una métrica ya no solamente importa de que tú seas exportador de un producto peruano sino si quieres diferenciación en el mercado internacional tienes que tener una producción ecológica y amigable entonces la medición de la huella de carbono miren todos los certificados que hay existen proyectos de la International Trade Center del ITC para el tema de sustentabilidad entonces ya las empresas están siendo ya seleccionadas se están siendo evaluadas se está viendo directamente cuáles son las empresas sostenibles en el mundo y esas empresas van a tener directamente todo un proceso de desarrollo incluyendo la búsqueda de compradores que buscan empresas que vayan al tema de lo que son las normas voluntarias de sustentabilidad que son certificaciones que existen acá certificaciones orgánicas certificaciones medioambientales certificaciones que tienen que ver con huellas de carbono huella hídrica etcétera y estas son las ODS que ustedes conocen como el mundo está yendo en esta lucha Fair Trade que es una de las certificaciones de comercio justo como implica que tengas un mayor precio a tu producto directamente relacionado a como tú haces un encadenamiento para que los productores tengan una mejor condición de vida las tendencias en el mundo al que nos enfrentamos en el 2020 el tema de la atención eso no va a parar derechos humanos el tema del cambio climático o sea es un tema que si estás en una cadena productiva y esto no lo estás considerando eso va a hacer que sea débil el crecimiento en ese tema el tema de lo que es la economía circular el tema de la tecnología digital todo lo que implica ahora los estándares que actualmente se están lanzando en el mundo y este último informe de Davos que sale indicando que ya estamos en la cuarta revolución industrial y que cosa es la cuarta revolución industrial la robótica son las fábricas inteligentes y quizá esto sea una forma en la cual nosotros podamos tener en cuenta este problema que actualmente nos aqueja son fábricas que no necesitan seres humanos para poder seguir operando y esa es la tendencia que se va a dar en los próximos 10, 20, 30 años y es una tendencia que viene desde hace muchos años gestándose no es que la cuarta revolución industrial haya empezado hoy día ya existen países como Alemania China entrado de lleno Estados Unidos enfocados a ese tema y tanto así de que China lo que ha desarrollado es un corredor de todo lo que es el tema asiático para poder integrar todo lo que es el tema de trabajar netamente el este del mundo es decir China no quiere depender ya de Occidente entonces China ha hecho todo un proyecto para integrar carreteras puertos ha invertido en toda la región y el propósito de hacer esto de China básicamente es tener un mercado en el este que se integre y no depende en absoluto de otros países este es el proyecto de China en infraestructura si hablamos de costos logísticos ellos van a tener este tipo de tecnologías no trenes de 600 kilómetros por hora el tema de las industrias que se van a afectar la inteligencia artificial que ya lo han trabajado directamente con Emiratos Árabes Unidos y por qué ahí porque saben de que tienen la forma de recuperar a través de convenios el tema del petróleo para abastecer sus industrias entonces un proyecto bien organizado bien organizado en China que hasta este momento se ha desarrollado el tema de la industrialización a gran escala y esto se habla hoy día que puede dar fin a lo que sería la globalización por qué razón daría fin a la globalización porque prácticamente estas fábricas inteligentes no necesitan seres humanos y la globalización uno de los objetivos que buscaba es deslocalizar las empresas porque buscabas manobra barata pero si la manobra barata ya no se necesita por el tema de la robótica para qué te vas a otros países si es que ya pueden cada país enfocar su propia tecnología en sí misma y esto es un tema que también en Estados Unidos implica un renacimiento o una vuelta de los americanos a sus empresas que antes habían sido abandonadas y que prácticamente estas industrias abandonadas van a entrar en la cuarta revolución industrial activarse y prácticamente se arman bloques internacionales por un lado tienes a China con sus principales socios que como acá vemos las relaciones con China son muy fuertes en el este y esto sería un panorama en el cual hoy nos estaríamos enfrentando un mundo sin el oeste y es prácticamente una visión que China lo ha venido desarrollando muchos años y nosotros quizá no habíamos estado atentos de esas lecturas nosotros nosotros estamos en Latinoamérica no llegamos a la revolución a la cuarta revolución industrial apenas salimos de la tercera y a la cuarta difícilmente vamos a llegar y obviamente nuestro rol tiene que ser un rol distinto entonces acá tenemos si vemos un comparativo entre Perú y Corea del Sur nuestra cantidad de exportaciones te hablo hace años con respecto a Corea del Sur siendo países que con poblaciones podemos decir que no habría mucha diferencia pero básicamente nosotros no llegamos a pesar de que estamos haciendo esfuerzos con fondos de inversión tenemos estas problemáticas como país la cantidad de empresas exportadoras etcétera si ya no llegamos a la cuarta revolución industrial que alternativa tenemos y una de ellas que es lo que transmitimos es el tema de priorizar el comercio intrarregional si estamos viendo de que los bloques se van armando Estados Unidos regresa y hace un bloque interno y Donald Trump lo ha dicho 20 mil veces Estados Unidos para los americanos están retornando allá Asia se está integrando en un gran bloque Latinoamérica cuál es su rol Latinoamérica sería un rol de establecer un tema de comercio intrarregional y eso por qué porque se ha demostrado de que la dependencia de materias primas de América del Sur básicamente son para países europeos y asiáticos pero cuando vemos la dependencia de materia prima en la propia región es poca nosotros como país o como región Perú y los países de la región Latinoamérica vendemos más productos procesados en la región de lo que le vendemos a otros países del mundo entonces podemos tener dos estrategias dentro de las exportaciones si vamos a exportar nosotros todo lo que es agroexportación sí o sea el mercado es Europa Estados Unidos Asia pero si vamos a exportar productos manufacturados como actualmente existen en Perú muchas empresas de manufactura que exportan a Latinoamérica tenemos que enfocarnos en la región Latinoamérica y hacer una estructura en Latinoamérica que nos permita ser competitivos igual que en otros países se da porque no podemos seguir esperando o trabajando con el tema de la materia prima porque esos megaciclos también se han acabado entonces nosotros lo que tenemos que hacer como región es integrarnos y ahí entra de todas maneras el tema de infraestructura entra de los tratados de libre comercio miren este espagueti de tratados que hasta ahora no hemos podido manejar bien en la región lo cual hace que sea más complejo exportar acá directamente a la región si lo corregimos tenemos un mercado muy interesante para desarrollar y esto es un mapa que vemos que los sobrecostos que existen en América del Sur para América del Sur son mucho más altos es decir que exportar en América del Sur es mucho más caro que exportar a Estados Unidos y eso por qué porque la infraestructura nunca la hemos pensado intrarregionalmente si lo corregimos es una gran oportunidad para lo que sería el comercio intrarregional ok entonces esto y lo de Sierra del Sur que hemos visto es algo que quería manifestarles el tema de los cultivos lo hemos visto y vamos a terminar esta presentación como la empezamos que básicamente es un tema de cómo alimentar al mundo y creo que hemos visto una oportunidad en la cual podemos seleccionar mercados de forma inteligente viendo las tendencias del mercado y podemos hacerlo a través de una visión de cómo va el mundo y cómo va el país en este momento no sé si habrá alguna pregunta por el momento sería eso muchísimas gracias por su tiempo nos preguntan Enrique lo siguiente ¿cómo puedo asociar la certificación medioambiental? la certificación medioambiental a ver existen alrededor de 150 certificaciones en el mundo la herramienta para ver el tema de las certificaciones yo les diría que vayan a esta página que es el sustentability map el sustentability map es una herramienta que les va a permitir darles esta digamos este tema de las certificaciones de tal manera que ellos puedan ver cuáles son las certificaciones que actualmente están vigentes y en el sustentability map pueden tener ustedes la información de todas esas certificaciones y los requisitos para poder acceder a ellas la página del sustentability map es esta es una página que forma parte del bloque de páginas que hoy día se entregan como el trade map el mag map el sustentability map es otra herramienta que ustedes pueden tener acceso para ver los estándares tanto obligatorios voluntarios y voluntarios de certificación internacional Gracias Enrique tenemos otra consulta de parte de Melisa Salvatierra ¿Cuál cree usted que es el principal error del empresario peruano durante el proceso de evaluación y selección del mercado? ¿Y cuál sería su consejo para no cometer ese error? A ver cuando empezamos a hacer este tipo de charlas yo recuerdo que estábamos hablando del año 2003 2004 2005 del 2005 al 2020 las cosas han cambiado entonces antes la forma de elegir un mercado era de una manera muy macro con información muy genérica y hoy día se hace de forma muy específica entonces si quieres elegir un mercado internacional como decíamos uno de los errores de un empresario es solamente ver el tema de las cifras macro entonces nosotros hoy día en el mundo tenemos que evaluar caso a caso cada tipo de empresa para evaluar cuál es el principal mercado por mi experiencia que tengo los compradores internacionales en el mundo siempre están operativos siempre están comprando quienes van cambiando son los exportadores que de pronto alguno entra y sale y en mi experiencia he visto mucho exportador salir del mercado quebrar pero no porque no haya comprador sino porque no estaban preparados para salir al mercado internacional con digamos los recursos necesarios no tenían quizá un buen producto no tenían la capacidad financiera para poder afrontar el tema exportaciones o sencillamente su calidad del producto no estaba lista para poder enfrentarse al mercado internacional recuerda que los importadores internacionales no buscan un empresario para hacer una única operación sino buscan una cadena logística sostenible entonces los errores para seleccionar un mercado internacional es irte por un tema macroeconómico es irte digamos en Europa es el principal país para exportar entonces me voy para allá sin experiencia ahora tenemos que hacer un trabajo macro para ver la tendencia del mercado pero luego un trabajo micro y sobre todo empezar a trabajar la parte productiva si trabajas muy bien tu parte de tu producto conoces bien las fortaleces de tu producción y empiezas a hacer los acercamientos con los compradores que siempre están ahí puedes empezar a integrarte recuerden muchos empresarios que a veces su mercado no es un país a veces su mercado es un cliente yo conozco empresarios que empiezan y con un cliente tienen toda su capacidad de producción cubierta entonces ni siquiera su mercado es el mundo o un país sino su mercado es un cliente o son dos clientes lo cual no quiere decir que te quedes toda la vida con un cliente pero basta ese cliente para hacer un arranque adecuado y a partir de ese momento empezar a establecer el encadenamiento productivo gracias Enrique tenemos otra consulta de parte de Leopoldo Segura indica lo siguiente si decido ingresar a Ecuador Ciudad de Quito ¿dónde encuentro información de T-Shirt? sobre Polos ya en principio cada país tiene su institución local digamos su institución que te da la data de lo que es el tema manufactura de lo que es el tema de estadísticas yo he estado revisando mucha información sobre el mercado ecuatoriano y encontré dentro de la misma digamos de las mismas instituciones públicas ecuatorianas muchos estudios revelados para sus propios productores o sus propios empresarios ahora la otra forma de hacer esa evaluación de información ellos igual que nosotros tenemos un sistema SUNAT que te da las estadísticas de exportaciones peruanas hacia los países internacionales ellos también tienen un instituto nacional de estadística que te da información por la partiera ancelaria entonces hice un estudio simple en el que bajé la partiera ancelaria que en este caso puede ser los T-Shirts y veo por el valor CIF porque ellos tienen el ingreso del valor CIF de esa partiera ancelaria y veo inmediatamente quienes son los países con los que compito y cuál es el valor CIF promedio de cada país con el que va a entrar entonces yo puedo ver los T-Shirts de si vienen del Perú a cuál es el precio promedio con respecto a lo que vienen de Colombia de lo que vienen de China y lo que vienen de otros países entonces hay que entrar a las bases estadísticas de Ecuador y ahí directamente hacer la simulación de lo que serían los precios referenciales de los otros competidores la otra herramienta no olvides que es el Trade Map el Trade Map también tú lo tomas la partida arancelaria ojo eso sí señores todos tienen que tener mínimamente una partida arancelaria y con la partida arancelaria del Trade Map yo pongo importaciones de la partida arancelaria de los T-Shirts en Ecuador y ahí inmediatamente me saca el bodoque de datos de cuál es el movimiento cuánto ingresa quiénes son los países que exportan qué volumen y qué cantidad de productos entran a esa región entonces existe herramienta para poder desarrollar y hacer cuadros interesantes gracias Enrique en referencia a la consulta anterior nuevamente la misma usuaria nos indica y para la producción ecológica es necesario que para obtener el certificado vayan a la producción o cultivo vayan a la producción de siembra o cultivo a ver siempre cuando vamos a evaluar los certificados que van a ustedes a obtener lo ideal cuando se busca un certificado es trabajar directamente el tema de la demanda o sea acá nosotros no solamente tenemos que mirar el tema ecológico o el tema de lo que implicaría esto al medio ambiente sino que como existen como 150 certificaciones internacionales yo tengo que también evaluar como empresario cuáles son las certificaciones que hoy el mundo necesita entonces cuando yo voy a hacer una certificación no solamente lo veo desde el punto de vista productivo sino yo tengo que ver con el comprador por ejemplo actualmente un certificado que lo estoy viendo mucho con mucha frecuencia en el Perú trabajar es el certificado del Fair Trade y el Fair Trade o comercio justo es un certificado que obviamente implica no implica ir al campo a los productores garantizar su medio de pago pero también hay un concepto en el Fair Trade que tiene que ver con ecología en el Fair Trade hay un concepto que tiene que ver con el tema de seguridad y salud ocupacional cuánto pueden cargar cuánto tiempo tienen que estar trabajando no solamente es pagarle bien sino garantizar calidad de vida el tema de la niñez el tema de género todos esos aspectos se ven en un certificado igual puedes tener certificados ecológicos como lo que es el tema del certificado orgánico puedes tener certificados de huella de carbono puedes tener certificados de huella hídrica pero todo esto implica que la empresa tenga directamente una posibilidad de articular el certificado en función a los requisitos del mercado de los compradores los compradores te dicen cuáles son los certificados que en ese país le pueden dar una diferenciación a tu producto Enrique tenemos otra consulta de Luis Batista Hola desea ingresar con ataúdes de madera a Chile y Ecuador donde puedo encontrar información sobre la posición arancelaria ya que no la encuentro y también los requisitos ambientales de cada país A ver si quieres exportar ese producto y muy buena pregunta porque en realidad cuando hablamos de la región latinoamérica yo veo mucho a veces que la forma de afrontar la estrategia de cada oficina comercial porque nosotros en el Perú tenemos las OSEX las oficinas de comercio exterior que trabajan en cada región tenemos una en Bolivia tenemos una en Ecuador tenemos una en Colombia tenemos una en distintos países sobre todo en los mercados donde tenemos relaciones comerciales entonces una de las maneras en la cual podemos hacer una estrategia para este señor que va a exportar un producto que es una manufactura y hablamos justamente de que la manufactura en latinoamérica tiene mejor espacio porque acá por ejemplo nosotros exportamos muchísimo Ecuador alimentos exportamos Ecuador químicos exportamos Ecuador siderúrgica no te hablo de materia prima de minerales siderúrgica productos procesados que van directamente a ese mercado y como no también el tema de estos productos como el que mencionas para encontrar la partida ancelaria puedes hacer algo muy sencillo que es entrar a internet y pones ataúdes partida ancelaria entonces es una manera obviamente puedes encontrar mucha información difusa pero lo recomendable para este empresario es que tiene que buscar un agente de aduanas el agente en el Perú hay 300 agencias de aduana y esos agentes de aduana lo que hacen es clasifican el producto y le dan una posición ancelaria y con esa partida ancelaria él puede hacer todas las búsquedas en cualquier sistema informático pero te aseguro que de los 8 mil millones de humanos que estamos conectados algunos humanos han hecho esa búsqueda y han encontrado en internet el producto colocando producto a partir ancelaria y le va a salir una información inicial pero quieres validar la partida recurre un agente de aduana ¿cuántos hay? 300 en Lima nada más en el centro aerocomercial tienes ahí frente al aeropuerto un grupo un bodoque importante agentes de aduana que van a estar deseosos de darte información gracias tenemos una consulta de Emerson Risse quiere ingresar al mercado coreano y quiere encontrar oportunidades para el paiche ¿qué certificaciones o dónde puede encontrar esa información? ok el paiche hicimos un estudio hace muchos años porque hubo una empresa que directamente de de tumbes hizo piscicultura con el tema del paiche y el problema del paiche es que este producto necesita una trazabilidad y la empresa que hizo esta experiencia no pudo exportar el paiche porque no pudo demostrar que los alevines que es básicamente digamos el huevo del paiche que lo llevaron de la región de la selva y lo pusieron en piscigranjas sea un alevín certificado por ahí tienes que empezar la trazabilidad cuando tú trabajas un producto como el paiche un producto de este tipo es importante porque luego el ITP que es el Instituto Tecnológico Pesquero es la institución que va a regular esa exportación entonces cuando yo voy a exportar paiche tengo que demostrar que el producto es inocuo desde que el producto ha sido directamente ha nacido se ha alimentado ha crecido y luego lo voy a poner a la oferta del consumidor final entonces uno de los requisitos que yo he visto directamente es el tema de la trazabilidad que necesitas para que el paiche sea un producto que se puede exportar y otros requisitos para el tema del paiche también te lo van a dar directamente las autoridades sanitarias como en el caso del ITP o si no directamente trabajar con los certificados o sanitarios que son necesarios para la exportación ahora nosotros también tenemos en el market en el macmap que es el market access map apúntalo acuérdate macmap.org vas a colocar la partida en celaria del paiche que igual la metodología es como la anterior que mostramos y ahí vas a colocar la partida en celaria y vas a verificar en el macmap cuáles son los requisitos de entrada de ese producto hacia los mercados internacionales ahí lo dice y dice si quiero exportar el paiche que es un pescado a tal país sería esta partida en celaria y ahí te van a dar los requisitos en celarios y para en celarios para entrar al mercado americano y para cualquier producto se hace así entras con la partida en celaria al macmap.org colocas el partido origen el país de origen país de destino y directamente te bota la información ya gracias Enrique tenemos otra consulta de Lisbeth Becerra hola primero felicitarlos por el seminario buenazo mi consulta es la siguiente quiero exportar café ¿qué país es el mayor consumidor de café? habría para poder sacar la data del café por ejemplo lo que tengo ahorita como un tema de demo es el tema de la palta pero podríamos hacer un símil el café usualmente tenemos nosotros compradores en lo que es la parte europea en la parte de Estados Unidos siempre son los países donde el café se concentra por el tema del crecimiento del consumo y lo que nosotros podemos tener pero recuerden que el café nosotros como país no somos el principal exportador tenemos primero a Brasil tenemos Colombia tenemos otros países que compiten muy fuerte y el café prácticamente ya es casi un commodity entonces es un producto muy reglamentado donde la oferta y la demanda constituyen el tema de los precios internacionales entonces yo si me meto al tema del café igual que al tema del cacao estoy entrando en un sector económico exportador donde existen ya reglas de juego bien definidas en esos sectores esto lo que trato de decirles es que a diferencia de la palta que Minsetur sacó un spot que me gustó que dicen los exportadores de palta no se paltean dando a entender que las pymes exportadoras de palta tienen una capacidad de hacer un negocio con la exportación de palta sin ser una empresa grande pero en el tema del café y el tema del cacao espárragos son productos que son muy reglamentados que es difícil que yo siendo un pequeño productor o haciendo una asociatividad pueda tener espacio en ese sector que ya está muy bien estructurado entonces cuando ustedes se metan a encontrar un producto de exportación y elegir un mercado en destino tienen que darse cuenta si el producto que se está metiendo es un commodity es un producto que tiene reglas de juegos definidos y que hay grandes intermediarios metidos en este proyecto o es un producto como la palta como el arándano como el tema del jengibre del ajo de la cebolla que tenemos espacio de lucha en esos sectores y podemos ahí todavía en mercados nacientes articular demanda internacional en los otros productos vas a depender mucho de las grandes tendencias y alguien me dijo alguna vez que si brasil un buen año hace una producción en exceso y salpica o sea estornuda esa producción en exceso puede significar lo que el país Perú como país exportamos o sea lo que ellos pueden tener como exceso de producción puede representar el monto total de lo que Perú exporta Gracias Enrique tenemos una última consulta de Juan Luis indica lo siguiente ¿cuáles son estas variables en las cuales debe incidir un emprendedor o un exportador para poder elegir el mercado más oportuno? A ver hemos dicho que primero tienes que evaluar qué producto tienes porque por ejemplo acá tengo el caso Palta mira este producto de la Palta tienes acá esta información que hace mucho tiempo no existía que es el movimiento constante yo puedo evaluar la Palta año por año ver la exportación puedo ver los precios FOP exportados cada año cada mes recuerda lo que les mencioné que en Sunat esa información es pública yo puedo saber cuáles son los valores FOP que se van dando y esa data lo voy acumulando para ver en qué posición me encuentro tengo que conocer primero cuando voy a seleccionar un mercado en destino cuál es la potencia del producto en el caso de la Palta por ejemplo fíjate todos los valles de lo que el producto sale actualmente el tema de la Palta está saliendo más de la región del norte pero existe un desarrollo interesante en la región del sur que recién se va a activar y esto nos genera una ventana productiva y cuando voy a elegir por ejemplo en el caso de la Palta un mercado de destino tengo que ver esto tengo que ver cuál es la oferta y de qué regiones viene por ejemplo si yo tengo la Palta de la Sierra ya estamos ahorita en la Sierra en la temporada de Palta que empezó en febrero marzo abril mayo hasta abril mayo pero luego ya en abril empieza Olmos a activarse abril mayo junio luego empieza Chavimochic luego empieza la costa de Ancash Lima Ica y eso es lo que nosotros tenemos como ventana exportadora y esa ventana productiva me abre paso a evaluar cuáles son los países a los que me daría acceso esa ventana productiva y en el caso de la Palta yo diría que en la zona temprana en la que arrancamos en la Sierra los países de destino son Chile y es la parte asiática y luego ya entramos de lleno a la parte europea entonces evaluar para el tema de selección del país cuáles son los tiempos de transporte a la que el producto va directamente a estar enfocada tengo que evaluar las tendencias por ejemplo estas son las exportaciones para la Unión Europea las exportaciones para Estados Unidos las exportaciones para Asia Chile si voy a elegir un mercado tengo que ser consciente de cómo van esos crecimientos de exportaciones y recuerda algo el año pasado tuvimos un escenario en el cual México tuvo problemas con su campaña de palta y Perú entró de lleno a cubrir esa demanda entonces fue una oportunidad de elegir el mercado americano porque teníamos el producto y teníamos el principal competidor que no había tenido una buena campaña entonces esto es la información que tengo que yo gestionar las tendencias de exportación saber cómo va a estar la producción en los próximos años en la palta se prevé de que vamos a crecer a 550 mil toneladas de productos para el 2023 y cómo sacamos eso sencillamente multiplicamos las áreas productivas por el promedio de toneladas que te bota cada área y lo proyectas al 2023 considerando también de que existen más de 3 mil hectáreas nuevas que el 2019 se han puesto para producción el 2020 probablemente es 1.500 hectáreas nuevas y yo creo que este dato va a quedar corto yo creo que en palta te vas a 3 mil hectáreas nuevas para este año el 2021 también y así cada año va a incrementar como les digo tenemos 30 mil hectáreas de palta México tiene 200 mil si duplicáramos la cantidad de hectáreas no va a pasar nada en el sentido en que todavía el mercado va a tener una demanda creciente y esto es lo que vemos o sea cuando vas a seleccionar el mercado tienes que ver que la oferta crece pero la demanda crece aún más este es el resultado del 2019 mira como esto se vio en el mercado del aguacate en Estados Unidos como el crecimiento del aguacate en el 2019 decían el crecimiento del consumo puede disminuir en el 18 de octubre disminución de guinazales esa tendencia y ahí dice el 3 de octubre 2019 más aguacate menos envasado así refuerza mercadona y liderazgo entonces si el 2019 teníamos una información luego ahora nos hemos dado cuenta que el mercado no ha reducido el tema del consumo de palta se ha fortalecido y esto les mencionaba no solamente se debe a la estrategia que hace el productor los países tienen una labor importantísima como por ejemplo Chile en el tema de su marketing internacional que realiza igualmente lo está haciendo México igualmente lo está haciendo Colombia están trabajando directamente con este producto de tal forma de que nos abren oportunidad para que el resto de productores podamos entrar de una manera mucho más articulada a ese mercado entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar un poco esas informaciones que van a salir en función a las nuevas demandas en función a las oportunidades de mercado para que nosotros podamos directamente tener éxito en este mercado entonces esto no es estático esto es la producción de palta y ahí ven ustedes México el volumen que maneja hoy día contra lo que maneja Perú y cómo esto también se va a gestionar de acá en adelante bien bueno y esto de acá siempre decirles nada más que exportación es un producto recontra técnico y tienen que trabajar acá midiendo las campañas por semana incluso los exportadores no trabajan año trabajan semanas de producción semanas de cosecha semanas de demanda yo creo que esto nos da todavía para otra charla adicional pero les voy a dejar acá en este momento por los tiempos que nos han ganado pero agradecerles nuevamente a Promperú a Daniel Anteparra el espacio que nos da y seguir ayudándolos ustedes en lo que sea necesario muchísimas gracias hasta otra oportunidad gracias gracias gracias